Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Sánchez y vamos a analizar ahora el euro dólar. Como se observan aquí, desde el día 7 de junio, que se produjo este rebote en el euro dólar, esta última subida del euro dólar, lo que hemos recortado ahora, desde el primero de agosto, es exactamente el 0,50 de Fibonacci. Y después de unas sesiones aquí, en este lateral, entre 1,29 aproximadamente y 1,26, para poner números redondos, en la sesión de hoy hemos conseguido romper el 1,30. Estamos 1,30 con 18. Entonces, desde nuestro punto de vista, el siguiente objetivo sería la vuelta al origen de esta pequeña corrección que ha habido aquí, hacia la zona del 1,33. Si conseguimos romper esta zona de aquí, del 1,33, el siguiente objetivo que tendríamos sería aproximadamente 1,38. Y ahí, bueno, ya saben ustedes que habría que ir siguiéndolo y seguir los mínimos y los máximos crecientes. A continuación, hemos analizado el euro dólar. Vamos a analizar el dólar contra el dólar canadiense. Aquí, en este gráfico del dólar contra el dólar canadiense, vean que tenemos una estructura totalmente lateral, desde mayo, que tenemos aquí, ya lo ven mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en esta parte, que es prácticamente la paridad, que es 1,01, y en la parte de arriba estamos en los entornos del 1,07, 1,08. Y si ven este último desarrollo, se producen dos impulsos. Esto que es el 1, un impulso con su correspondiente rebote, y el segundo impulso, que es desde aquí, desde el 2, el segundo impulso bajista, que aproximadamente por esta zona de aquí, justo coincidiendo más o menos entre el 1,01 y el 1,01,5, puede ser aproximadamente donde está aquí puesto el 2, incluso un poquito más abajo, ahí terminaríamos el segundo impulso bajista. Y entonces, en esta zona de aquí, del 1,10, ahí normalmente suele rebotar. Cuando llegan a la parte baja de ese lateral, y coincidiendo con que son dos impulsos bajistas, en esta zona de aquí podríamos tantear la posición larga otra vez. Porque ahora los cortos, que efectivamente son cortos, le queda poco recorrido para llegar al objetivo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no merece la pena entrar corto aquí ahora, para este poco recorrido que le queda, y es mejor esperarle en esta zona, y sobre esta zona se podrían tantear largos. Bueno, pues ahora, a continuación, vamos a ponerles ahora el dólar australiano contra el dólar americano. Bueno, aquí vean que el gráfico es diferente. Es un gráfico que desde esta zona de aquí, de toda esta subida de aquí, igual, ha corregido muy poco. Esto aproximadamente, no les he puesto Fibonacci, pero a ojo puede ser el 0,38 de Fibonacci, más o menos. Ha originado este primer módulo de arranque, y origina esta subida, y así le tenemos otra vez en el 0,94, que son los máximos. Aquí se ha frenado, porque vean que siempre, cuando llegamos a las resistencias, todos los índices y la divisa, sea el valor que sea, a la primera nunca suelen romper. Es una cosa que cuando llegan parece que se frenan, y luego, en el segundo intento, lo normal es que si rompan, pues se venga a esta zona de aquí, al 0,944. Y ahí ya serían máximos, y aquí en estos máximos, había que estar muy pendiente, busca otra vez corrección. Al contrario, si salta por arriba, si tenemos las órdenes preparadas por aquí encima, pues es fácil coger el largo, si sigue subiendo, porque al principio esto es muy alcista, ya lo ven, que solo… Entonces, ahora, para operar, para este poquito que tenemos aquí, casi no nos merece la pena. Es mejor que llegue a esta zona del 0,944, y tener la orden preparada por aquí arriba, un poquito por aquí arriba, para si salta, que salta la violencia, incorporar hacia los largos. Si estamos largos y decidimos mantener, el stop que tenemos es este stop de aquí, pondríamos el stop aquí, por debajo de esta línea que acabo de colocar ahora mismo, para que no se perdiese este canal. O sea, si estoy largo, mantengo, hasta llegar aquí y ver si salta, y siempre coloco el stop aquí. No le dejo que pierda este último, un fesgo alcista. Pues este es el tercer valor que hemos analizado desde rbbolsa.com. Muchas gracias y hasta la próxima.